Bueno vamos a empezar Faltan 5 5 minutos para 1º de Enero de 2022 Y vamos a ver Que tanta piroteína avienta esta Esta sociedad Esta gente Oh vean ahí F1 Se ven tan fuertes Vamos a hacer un zoom Para ver Que capturamos Esperar a que enfoque Oh veamos Están algunas Un poquito más Al parecer no quiere enfocar esta Ahí está Ahí está Bueno ahí estamos grabando Oh vean Si que traen Buen buen morlote Uau 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 Olha nesta Vamos a ver No me explotó No me explotó Se ha evitaron unos bastante fuertes O 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 Espero haya salido en una toma Veamos como vamos de tiempo Faltan Faltan 3 minutos Y se están dejando Y se están dejando Venir bastante bien O no salen Dios Es difícil alcanzar a capturarnos Ya que no sé Donde ni cuando los Nos van a aventar Vean Vean Ahí está uno Y en lo lejos Con Un poquito menos de su ampara Bien Vean No lo alcance a tomar Vean Déjenme decirles Que aquí en México Es una Una tradición Ya Es Estar cuetes en fin de año Recibiendo el año nuevo Vean Vean Oh Sí Se salió Salió bastante fuerte Una toma Les decía que Ahí están otros Es una tradición Tronal piritaine Oh Vean Oh Jojojo Explotó bastante fuerte Vean Ahí está otro Más Esto de aquí Parecería Son las 12 12 Sí 12 12 Faltan unos segunditos Y Feliz Año nuevo ¿No? Feliz Año nuevo 2022 Vean Vean Todo eso Wow Se están dejando venir Bastante bien Un U Dios Dios Vean, vean, vean Vean todos al mismo tiempo, vean eso No me alcanza a poder apurar, pero... Sí, es difícil, pero... Vean, vean, vean Vean, vean Guau, 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 guau Vean la hora ¡Feliz año nuevo 2022! Guau Vean todo eso Guau, 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 guau Guau Lo capturamos Hacia acá Escuchen eso Ese ruido Ese ruido, ese pitido que estamos oyendo Este... Una fábrica que es un... Un ingenio azucarero Ese... Ese pitido que están oyendo Es el ingenio que está... Justo ahí... Ahora estoy haciendo un zoom No se ve muy bien, pero... Bueno, ahí está Guau Ahí está Guau, vean eso, vean eso Otro, otro, otro Guau Otro, otro, otro Guau Otro, otro Guau Otro, otro, otro Guau Esflotan bastante fuertotas Guau Vean otro Uff Ja 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 Bastante fuertotas Vean más Este año Se que traen muy buena... Pero esta niña El año pasado No recuerdo muy bien, pero... Oh hermoso No recuerdo muy bien, pero... Si... Hubo... Algo Guau, vean, vean, vean Guau, ya Ya Oh, oh, son muchos Acá está otro Otro, guau, guau, guau JERRY Guau Estoy Afocando en una parte de la ciudad ya que... Guau despedida salida les decía estoy enfocando solo una parte ya que a mis espaldas hay más más ciudad pero está tapada por muchos árboles y bueno no se alcanza a ver nada pero la mayoría de la ciudad está está a mis espaldas y pues no veríamos nada esta hacia acá ahí estoy seguro que habrían muy buenas tomas pero desafortunadamente no podemos verlo wow vean vean la mayoría nos vienen de lo lejos ya que cerca donde vivo no hay mucha mucha gente que celebre wow vean no hay mucha gente que celebre que 20 si pero que tenía fuerte pero igual aquí les estoy mostrando lo que alcanzamos a ver en este momento estoy escuchándonos fuertes explosivos no estoy atrás de mí en la parte que les mencionaba que no puedo afocar pero se oyen bastante fuerte y creo que ustedes también lo oyen escuchen escuchen a ¡Gracias! Bueno amigos, les contaré que también aquí en México es una tradición sacar armas de fuego que la gente posee y pues accionar hacia el aire. Creo que esto que escuchamos son armas de fuego, creo que es algo peligroso, que vaya a caer una bala del cielo, pero si me toca, pues me toca, ¿no? Creo que sí, estoy escuchando algunas de ellas, ¿dónde está la imagen? Bueno, ahí está, escuchen, escuchen. Creo que sí, es arma de fuego, pero esperemos que no pase nada. ¿Qué hora tenemos? Ya llevan un buen tiempo. 12.8. 1.1 de enero de 2022. ¡Feliz año nuevo! Nuevamente. Espero alcancen a ver algo con esta cámara. Es algo viejita, de algo así, del 2022. Graba bastante bien, pero... Pero creo que me falla lo de... Un poco lo de enfoque, sí, creo. Y lo de nocturna, modo nocturno. Creo que se ve algo oscurito. Vean. Creo que... No, esperen otros. Les decía sobre la cámara, espero alcancen a ver bien, y a escucharme bien. Estamos grabando en 720. Llevo 15 minutitos. Vean. Wow, sí que tienen... Bastante que mostrar. Vean. Veamos por acá. Uy, vean eso. Creo que es una bruja. Se está moviendo. Ese puntito rojo se está moviendo. Me parece que es una bruja. Ah, vean. Son dos, son dos. Uno se mueve hacia... Bueno, se están moviendo alejándose. Creo que son brujas. Dios. Desenfocado. Ahí está nuevamente. Ahí está nuevamente. Ah, la verdad la cámara me falla un poquito. Pero ahí está. Se está moviendo. Creo que es algo sobre piroténica también. Pi... Piratén... ¿Cómo se diga? Ah... Han dejado un ahumazón. Toda la pena técnica que han aventado. Uy, ven. No, no la cansa a ver. Sí. Han dejado un ahumazón que... Uff. Qué vago. Es chistoso porque... Todos tienen su... Oigan. Balazos. Dios. Les decía que todos tienen su... Fiesta en casa. Creo que ustedes alcanzan a escuchar algo de eso. Justo mis vecinos tienen su fiestecita. Escucharon música desde el principio, se han dado cuenta. Sí, están en su mundo todo eso. Aquí en México también es muy tradicional. Bueno, casi siempre. No solo en que sea... Un día muy muy importante como hoy. Es muy tradicional. De aquí en México. De ponerse... Como decimos aquí, bien pedos. Hasta las changas. Wow. Bien nervios, hombre. Inclusive hay gente que se... Que se desvela, se amanece. Aún en la parrana. En la fiesta, en la... En la... En la burrechera. Y... Bueno, creo que sea la excepción. Bueno, ahí le estamos compartiendo algo. Creo que ya están empezando a hacer menos. Ahí está la hora. 12 y 14. 12 y 14. Llevamos... 0 horas 14 minutos. En este año nuevo, 2022. Llevamos casi, casi los 20 minutos de video. Creo que... Esperen... Esperen un momento y... Cortar el video. Como vean. Oh, así este lugar se sigue. Bueno, aquí en oscuro que no se trata. Son los árboles. Pero justo así el lugar. Se escuchan las... Muy fuertes... Las explosiones todavía. Es de los... Llamados cohetones. Esos... Esos que suben... Suben en lo alto y explotan... Con un fuerte destello arriba. Esos son los cohetones. Vean. No, no, no salió el átomo creo. Bueno, esos son los cohetones. Esos son los que escuchan... Muy, muy fuerte. Ahora tenemos... Unas... Pirotainas más. Más pequeñas. Son los que escuchan ahora. Son... Que son más débiles. Son llamadas palomitas. Creo que la pirotecnia grande ya terminó. Así que creo que estoy terminando el video. Bueno, ahí está una casa. ¡Ay, Dios! Está otra casa ahí. Creo que sería... Todo... Ahí vean todo. ¿Ve? Toda la ciudad. ¿Qué? Ahí está la pirota ahí. Y celebraron con una muy buena bienvenida el... Dos mil veintidós. Bueno amigos, creo que estoy terminando el video. Quise grabarles para mostrarles cómo se vivemos aquí en México. No sé si me estén viendo de... Oye, vean. Estén viendo de otro país, pero... Que celebramos de esta manera. Oye, vean. Uy, vean. Sí que traen muy buen... Armamento. Se veía bastante padre. Bueno amigos, ahí ha quedado el video. Les quería mostrar. Nada que ver con... Así el momento. Y así que... Les estoy invitando a darle like al video. Si les ha gustado. O comentar... Qué les pareció. Cómo se le van a ustedes. Y... Cuáles serán... Los propósitos de este año nuevo. Y no me queda nada más que decirles. Feliz año nuevo. Dos mil... Dos mil, claro. Dos mil... Veintidós ya. Son las... Ahora. Voy a zoom. Dos horas... Dos horas... Diecinueve minutos. Primero de enero dos mil veintidós. Muchas gracias por ver el video. Nos veremos... En la próxima. Gracias. Feliz año nuevo. Veintidós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!